Viene, le va a pegar, Maximiliano Silvera, 12 minutos, el árbitro dice que no se adelante nadie, va Cerrito por esta, momento fatídico, toma carrera el hombre de Cerrito, en la silla eléctrica el chino rollete, va Silvera a pegarle que no se adelante nadie, dice el árbitro, va Maxi por el primero, por el primero ¡No! ¡No! ¡No Cerrito, la caricia la puso en la tronera, en la ratonera, en el manchi Silvera! ¡Gana Cerrito, 12, 12 del primer tiempo de penales! ¡Cómo se pone el partido, Cerrito arriba, sin merecerlo, pero arriba gana el del Cerrito de la victoria, trepa, trepa, trepa! ¡El verde y amarelo, ganó 1-0! Y en el bar le sirvieron la copa, y fue sirviera, y se la tomó, porque definió muy bien, con mucha clara, con mucha claridad, con mucha clase, así definió. Y Cerrito se pone arriba, y los nervios ahora son de Nacional, y los nervios ahora son del tricolor. Y la tranquilidad, y el festejo, y se gritó mucho más, en Colombia, que aquí, en el Estadio Charrua. ¡Gana Cerrito, de penal, servido por el bar, y la copa se la tomó, Silbera! Acá la pelota la tiene el equipo de Cerrito, tiraron para el pelo Ortiz, metela en la larga, que va Silbera, metela en la larga, que va Silbera, metela en la larga, que va Silbera, le quedó un rebote, lo tiene Silbera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerrito! Otra escapada por afuera, el pelo Ortiz la metió al medio, y apareció para definir, el hombro de Cerrito para Silbera. Allí cuando quisieron sacarla dejaron al Pío Pío, le abrieron y entraba tocando bocina a Silvera para marcar el segundo de su cosecha a los 10 del segundo tiempo, Cerrito 2, Silvera 2, Nacional 0. Y a Cerrito aunque llueva le gusta irse para afuera un domingo, por afuera ha sido lo mejor de Cerrito. Y Nacional es como la tarde noche, hace agua por todos lados, en la defensa, en el medio y por todos lados. Gran trepada, gran subida del Pelo Ortiz, toque al medio, despejó mal Nacional y apareció Silvera a los 10 minutos para ponerle, permítame, casi que la frutilla a la torta en este partido en el Charrúa. Gracias. 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 Gracias.